Me envuelves aún con tus celos Solo quiero verte y tenerte a solas Cuando se enoja aparece yellow, yellow Lo siento por hasta ahora levantarte Pero este es el love Tienes pensando y siendo ya muy tarde Lo único que quiero es venir a saludarte, bebé No estoy afuera de tu casa, pero si tú vas ahí me dio por escribirte Hello, lo siento por hasta ahora levantarte Está vacía mi casa desde que ya tú no estás Y no sé qué me pasa, ya ni respondo el whatsapp Hace poco abro una cuenta pa' ver si ya no estás Y desde ese mensaje ya no tengo más chat Cometido mil errores, pero tú eres el más bonito Cada que hablo contigo puedo ver hasta el infinito Hello, lo siento por hasta ahora levantarte Pero este es el love Tienes pensando y siendo ya muy tarde Lo único que quiero es venir a saludarte, bebé No estoy afuera de tu casa, pero si en tu casa me dio por escribirte Hello Tienes pensando y siendo ya tu casa me gusta